Nuestro amor Como ser feliz Pudo ser Y no fue Por ser la vida como es Nos dio la vuelta Del revés Lo ves Lo ves Y ahora somos Conectos Extremos Que se van sin más Como dos extraños más Que van quedándose detrás Yo sigo estando enamorado Y tú sigues sin saber Si lo has estado O si te quise alguna vez Lo ves Lo ves Míranos aquí diciendo Míranos aquí diciendo Tú Pero solo que pensé Que creí Que para ti Que mientes Me haces daño Y luego te arrepientes Ya no tiene caso No me quedan ganas de sentir Oiga Oiga Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti 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 Que hoy estoy mejor sin ti